Hola, buenos días. Bueno, pues seguimos desayunando con las familias rioverdenses. Hoy nos tomó en la famosa chaparrita que les recomiendo los desayunos, que están deliciosos. Y bueno, seguimos platicando con ellos para mejorar nuestro rio verde y platicarles cuáles son las estrategias de seguridad, de educación y de salud que estamos implementando en este gobierno. Saludos desde Río Verde, la capital del mundo. Hola, muy buenos días. Bueno, pues hoy estamos en la famosa chaparrita desayunando. De verdad, se las recomiendo. Es un lugar muy sabroso, un lugar bien rico con una tradición ya de muchísimos años aquí a un lado del mercado de la capital del mundo. A todos los turistas, a todos los habitantes de Río Verde, les recomendamos la chaparrita. Desayunos deliciosos aquí en Río Verde, la capital del mundo. Saludos.